Una corona de espinas, de sus cienes traspasaba, lloraban las tres marías, al ver a su maestro amado. Que Cristo padeció, con el arroz del pecado, de su maestro amado. Y mi compagüe la causa, que el niño, mi señor, va a matar a los santos martirios. Y mi compagüe la causa, que el niño, va a matar a los santos martirios. Y mi compagüe la causa, que el niño, va a matar a los santos martirios. Y mi compagüe la causa, que el niño, va a matar a los santos martirios. Y mi compagüe la causa, que el niño, va a matar a los santos martirios. Y mi compagüe la causa, que el niño, va a matar a los santos martirios. Y mi compagüe la causa, que el niño, va a matar a los santos martirios. Y mi compagüe la causa, que el niño, va a matar a los santos martirios. Y mi compagüe la causa, que el niño, va a matar a los santos martirios. Y mi compagüe la causa, que el niño, va a matar a los santos martirios. Y mi compagüe la causa, que el niño, va a matar a los santos martirios. Y mi compagüe la causa, que el niño, va a matar a los santos martirios. Y mi compagüe la causa, que el niño, va a matar a los santos martirios. Y mi compagüe la causa, que el niño, va a matar a los santos martirios. Gracias. 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 Siguiente estación, Jesús muere en la cruz. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Te adoro, Señor, muero en la cruz por salvarme. Te adoro y beso tu llaga, las heridas de los clavos, la lanzada del costado. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Has muerto por salvarme, por salvarme. Dame responder a tu amor con amor, cumplir tu voluntad, trabajar por mi salvación, ayudado de tu gracia, y dame trabajar con maínco por la salvación de mi Señor. Gracias. 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 I septicipe. Gracias. Mi hermana, Dios, no dejes caer en la alimentación y libros de todo, amén. Dios te salve, María, llena de desgracia, el Señor está contigo. Bendita a Él, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, los hijos. Señoría, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Bendita a Él, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, los hijos de los siglos, amén. María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte, amparan a nuestro gran Señor. Mi abuelo, mi abuelo, le nombró a tu Hijo Jesús, Madre de los pecadores. Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Salud! 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 Mira a los profetas que salgan con todos y no pueden salvarse sin miedo Oye Rey, trae con cuácanes la cruz y se ve en ti Si eres Dios como dices Sálvate a ti mismo Y a nosotros Estas No hablas fernas No hablas del poder de Dios Pero síguete de la ley Que te puedo conmurir Nosotros Estamos aquí Confiando la pena Camigas en nuestro ladito Jesús no ha hecho daño nunca a nadie Señor Acórrate de mí ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Cristo Tú Este ¿Cuál es el problema? Porque Daniel Gracias.